El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Registro Público de la Propiedad y al Código Penal para precisar las obligaciones de los deudores alimentistas y sobre el mismo tema recibió una iniciativa de reformas a la Ley para la Familia para que las personas que tienen que otorgar alimentos ya no puedan eludir sus responsabilidades a menos que demuestren tener algún tipo de discapacidad o enfermedad mental. También aprobó la incorporación del término violencia en el ámbito escolar y laboral dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, aprobó diversas disposiciones para eliminar la discriminación de género contra las mujeres para fortalecer el derecho a las madres trabajadoras durante el embarazo y posterior al parto dentro de la Ley de Protección a la Maternidad. También fue aprobada una reforma a la Ley para promover la igualdad y no discriminación para que las personas que traten de obtener un empleo no sean objeto de discriminación por tener tatuajes, perforaciones o modificaciones corporales. Asimismo, se presentaron un conjunto de iniciativas para reformar la Ley de Cultura Física y Deporte para la promoción e impartición del deporte en los niveles de educación básica, media y superior, así como en las instituciones de educación especial. También fue presentada una iniciativa para reformar la Ley de Profesiones del Estado para que los estudiantes y profesionistas que realizan su servicio social se les respete, se les dé trato digno, apoyo y asesoría. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.